La familia Besaile llegó a la política colombiana en 1994, cuando el padre del clan apoyó la candidatura de su hijo John Moisés Besaile para la alcaldía de Saagún. En esa ocasión perdió y fue solo en el siguiente periodo, en 1998, cuando por fin logra ser electo. Tony Alcalde me inspira confianza, ya que su experiencia y buena gestión garantiza una excelente labor. Un saagúnense honesto y comprometido con su pueblo, con su futuro y sobre todo con brindarle la oportunidad a su gente. Y así comienzan las cosas. Después de esto, su hermano Moisés Besaile se lanzó a la carrera política y fue elegido como representante a la Cámara por Córdoba entre el 2002 y 2010. En las elecciones legislativas del 2014, fue el congresista del partido de la U que más votos obtuvo, logrando 145.402 votos. Fue entonces, en 2015, cuando Edwin José Besaile Fallat fue elegido gobernador de Córdoba con una votación de 324.747. Hasta en ese entonces, Toto marchaba de maravilla en la familia Besaile. Hasta en 1998, donde John Moisés Besaile fue destituido como alcalde de Saagún por participar en actos de corrupción en contratos del municipio que administraba. Y esto no fue nada para lo que se le venía a esta familia. El mayor escándalo estalló en el 2017, cuando el exsenador Musa Besaile fue involucrado en el cartel de la toga al admitir ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el haber pagado 2.000 millones para frenar un proceso en su contra. Aunque él lo presentó como una extorsión, los magistrados consideraron inadmisible ese argumento, ordenando su captura, y hoy por hoy lo tienen. ¿Y quién iba a pensar que le iba a ir tan mal a la familia Besaile en el mundo de la política? Hoy, 5 de octubre, faltando 10 por las 8 de la noche, aquí en la Ciudad de Montería. Venimos voluntariamente a comparecerse a la justicia. Colombia, yo les entrego a un ser humano. Olvídense de ser humano. Es un ser humano. Padre de Dios. Un ser ejemplar. Y lo único que hizo fue denunciar a un bandido, un extorsionista, que ya fue judicializado en los Estados Unidos, cogido instalante. Allá, lo están pidiendo en extradición. Y aquí, hoy quieren, llamar a mi esposo. Hubo un delito, supuestamente de cohecho, donde allá ya fue extorsión. No habíamos comparecido esperando los recursos que había planteado la defensa. Le pedíamos a Dios que, por favor, revocara esa orden de captura con fines de indagatoria. Y me contestaron que no fue posible revocar esa orden. Y por eso hoy estamos aquí, como nos ha enseñado mi esposo, con la frente alta, dando la cara. Porque el que nada debe, nada debe. Hoy, delante de mis hijos, con su salud quebrantada, mi esposo está aquí, dándole la cara al país. Porque sabemos y confiamos en la justicia divina. El Señor no se goza de las injusticias. Y nosotros a los hombres, no se goza de Dios jamás. Muchas gracias. El último llamado a responder ante la justicia es el gobernador Edo Invesaile, a quien la Fiscalía le imputará cargos por los delitos de peculado y concierto para delinquir. El caso tiene relación con el supuesto pago irregular de cuentas de pacientes falsos de hemofilia en 2016. El principal testigo en su contra es el ex gobernador de Córdoba, Alejandro Leónz, quien logró un acuerdo con el ente investigador. En sus declaraciones a los fiscales del caso, Leónz aseguró que le entregó a Edo Invesaile 4.000 millones en efectivo para su campaña en recursos que provenían del cartel de la hemofilia. Los pagos se habrían dado entre el 2014 y 2015. En dos partes son portadas en facturas que la Fiscalía tiene en su poder. Según Leónz, el desembolso de ese dinero hacía parte de un acuerdo con Moussa de Saile, por el cual la familia recibiría el 50% del dinero que fuera robado al sistema de salud. En este mismo caso, debe esclarecerse la presunta participación que habría tenido otro de los hermanos, John Besaile, quien trabajó para la administración de Alejandro León y, en este año, fue candidato al Senado por el partido de la U. Escuchemos lo que dijo Edwin Besaile en el programa de Julio Sánchez Cristo. En la W hablan los gobernadores. El gobernador Basile del departamento de Córdoba, Besaile, corrijo, Besaile, Besaile, disculpe, departamento de Córdoba a propósito de los hallazgos de la Contraloría en lo que llama el Contralor el cartel de la sangre, el cartel de la hemofilia. Esta es la W en Montería. Gobernador Besaile, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, Julio. Gracias por la invitación. Sí, tenemos un problema que viene del gobierno pasado. Quiero aclararle a todos que nada tenemos que ver esta administración con ese problema que se viene dando en el departamento y que hemos tomado todas las medidas preventivas para solucionar este problema de verdad. Señor gobernador, entendemos perfectamente que usted acaba de llegar. ¿Nos podría indicar los hallazgos de la Contraloría de este cartel absolutamente penoso, desastroso para el departamento y que le va a representar unas sanciones inmediatas como la de parar los envíos de dinero hasta que nos aclaren las cosas? ¿Los hallazgos comprenden de qué época a qué época? Bueno, los hallazgos que ocurrió la Contraloría y la Procuraduría son en el año 2013, 2014 y 2015. Nosotros en el empalme que tuvimos con la anterior administración jamás nos colocaron en conocimiento ese problema que venía ocurriendo en el departamento de Córdoba. Además de eso, desde que llegamos a la administración departamental le hemos dado toda la información necesaria, todo lo que nos ha requerido la Procuraduría y la Contraloría para esclarecer este tema. El crecimiento hemofílico en el departamento fue muy alto. Entonces, nosotros este año no hemos autorizado ningún hemofílico, ninguno, que quede claro, ninguno, porque estamos haciendo todo el que se presente con este enfermedad al departamento, le vamos a hacer la contramuestra con un laboratorio acá en Bogotá. Yo me encuentro en Bogotá ahora mismo porque voy para el Ministerio de Hacienda a aclarar estos temas, de verdad, porque son temas que nos perjudican como administración y que nada tenemos que ver con esto. Pero sí estamos colocando toda la información y estamos colaborando con toda la información requerida por la Procuraduría y por la Contraloría para aclarecer estos temas. Sí, quienes no están colaborando son los poderosos senadores del departamento que han recomendado a muchas personas para que estén al frente de esas entidades hoy en la mira de la Contraloría. ¿Qué fue lo que revelamos en nuestra cuenta de Twitter? La Contraloría encontró hechos escandalosos en lo que se llama el falso recobro de salud. Como bien dice el gobernador, las alarmas son con pacientes hemofílicos. ¿Qué descubre el Contralor? Que no existen. Son exámenes de laboratorio alterados, medicamentos que nunca se suministraron, un detrimento patrimonial calculado en 44 mil millones de pesos. Ya está en la Fiscalía buena parte de la investigación. El ministro de Hacienda, cuando se reunió con el Contralor, suspendió los giros del departamento. La gravedad para el gobernador Besaile, que no tiene nada que ver, pues ahora enfrenta que el ministerio le tiene suspendidos los giros para tratamientos no post, entre otros. Hay total documentación de los médicos a los cuales se les falsificó la firma para reportar los falsos pacientes. Pero como si eso fuera poco, hemos conocido que ese cartel se extiende a otros departamentos. Las preguntas tienen que ver con una IPS de San José de la Sabana, en Sagún, 5 mil millones. ¿Quiénes son los dueños? IPS Unidos, 39 mil millones. ¿Quiénes son los dueños? Gobernador, le hago esa pregunta, de esta última. IPS Unidos, 39 mil millones de pesos. ¿Quién está detrás de esta IPS? Pues nosotros le estamos dando toda la información a la Contraloría y a la Procuraduría para que se carezcan los temas. Yo pienso que en las próximas horas, en los próximos meses, ya tenemos un parte de información veraz para ver quiénes son los dueños de esta empresa. Lo único que le digo, Julio, es que nosotros no hemos pagado ni un hemofímico este año. No nos autorizaron ninguna empresa de hemofímicos y todos los... Y hemos... Le hemos dado información a las personas que estén enfermas que, pues, doblas de una... a esta enfermedad, pues que se dirijan a la Gobernación de Córdoba para hacerle una contramuestra con un laboratorio acá en Bogotá para así atenderlos de verdad. Esto es de sangre para todo el departamento. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Hemos venido trabajando de la mano con la Contraloría y la Procuraduría porque yo soy el más interesado, Julio, en que se carezca este tema porque esta administración nada tiene que ver y no quiero que se me españe porque de verdad que estamos haciendo las cosas bien y quiero trabajar para el bienestar de nuestro departamento. Por cuenta de todos los escándalos de corrupción provocados por la familia Besaile, la Fiscalía tiene bajo la lupa las propiedades de esta familia. En la documentación conocida por el diario El Tiempo se encontró que sólo el gobernador de Córdoba, Edwin Besaile, es dueño de 52 bienes, 38 ubicados en Sagún y de esos cuatro son locales comerciales. Precisamente esta es la misión que tiene la Fiscalía que desde la Unidad de Extinción de Dominio dio inicio al proceso para encontrar todos los bienes de los hermanos Besaile, Fajat. Es política de la Fiscalía comenzar con el rastreo de bienes de los involucrados en casos de corrupción, ya sea a nivel nacional o internacional señalaron fuentes de lente investigador al diario El Espectador. Y es así como la imagen de esta familia conocida en todo Córdoba queda empañada. Los que conocen a esta familia dicen que su padre no quería que hicieran política sino que se dedicaran a los negocios y al final solo uno siguió el consejo de su padre mientras que tres de ellos se convirtieron en políticos y hoy tienen líos con la justicia colombiana.